Música Coloridos murales adornan la avenida Las Amapolas de San Salvador Son murales de diferentes artistas nacionales y extranjeros que se convierten en expresiones artísticas urbanas de muchas mentes creativas Música Hadas, aves, abejas, figuras humanas mostrando dolor personajes representativos del barrio y hasta personajes de películas como el famoso Hombre Araña se roban la atención de todos los que transitan por la zona Música El conocido arte urbano vuelve a ser parte de las paredes y muros de San Salvador después de meses de permanecer paralizado debido a la pandemia del COVID-19 Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com Música